Hemos podido en horas de la madrugada, gracias a esta creciente cooperación ciudadana, en donde estamos encontrando no solamente la solidaridad, sino también ese repudio por la muerte causada convertida en expresión de solidaridad para con la policía. Esta expresión de solidaridad ha permitido que en la madrugada del día de hoy, esta persona haya sido localizada y en cumplimiento a la orden de captura, capturada. Esperamos en el día de hoy poderla estar presentando a audiencia de control de legalidad de captura y posteriormente la imputación de los cargos por este homicidio. Hemos podido conocer de manera extraoficial dos incidentes adicionales. Uno en donde posiblemente aparece relacionado o vinculado con un homicidio ocurrido el día 25 de septiembre del año 2010. Igualmente, se nos informa, y esta es una información que estamos corroborando y buscando los antecedentes de unos hechos protagonizados por esta persona en el exterior, precisamente asociado a comportamientos indebidos. Debo señalar que buena parte de la información llegada, recibida por la policía, que fue mucha, fue información suministrada por los propios hinchas de los diferentes equipos, incluso, y fue la información más abundante de hinchas del propio equipo al que pertenece o pertenecía esta persona. Debo reiterar que este éxito no es solamente la institución, este es un éxito de los colombianos que con esta captura le estamos diciendo no a la violencia en el fútbol. La mayoría de los hinchas tienen ese fervor de acompañar a los equipos, y siempre ese fervor traducido en buscar buenos comportamientos. Quiero particularizar el reconocimiento por esta captura al empeño comprometido por el señor general Martínez, anterior comandante de la Metropolitana de Bogotá, y el señor general Sánchez, quien de inmediato recogió los avances logrados, las informaciones recibidas, que hoy nos permite decirle a los colombianos, y en particular a la familia, a la víctima, que este homicidio no quedará en la impunidad. Finalmente, quiero hacer un llamado a los padres de familia, a las personas aficionadas al fútbol, que avancemos en la recuperación de buenas prácticas de comportamiento, que celebremos con entusiasmo el acompañamiento a los equipos de nuestros afectos, pero también, desde ya, sumarnos a este propósito nacional, para que el próximo viernes Colombia pueda disfrutar en orden, pueda celebrar en respeto, lo que esperamos todos, la clasificación de nuestro país al Mundial 1914 en Brasil. General, en directo, para recién el fin de semana, ¿dónde fue hallado este hombre? Y si se va a pagar o no recompensas, o sea, se ha dado ofensión a recompensas hasta 15 millones de pesos por la información, y lo que usted señala es que, al parecer, muchos hinchas de millonarios les habían colaborado con información sobre esta persona. Sí, reitero, la expresión de gratitud, de reconocimiento a tantos hinchas, que suministraron información, que señalaron que incluso esta persona podría estar teniendo vínculos con una muerte ocurrida en el año 2010, el 25 de septiembre. A ello les agradecemos enormemente. Y es cierto, la Policía Nacional va a reconocer, va a pagar esta recompensa ofrecida de 15 millones de pesos. Valoramos no solamente esta información que nos permitió, en esta mañana, dar la puntada final para lograr esta captura, sino que también estamos reconociendo y aplaudiendo la actitud de solidaridad expresada por muchos hinchas, inclusive, y de manera generosa, por los que hacen parte de esta barra de millonarios. ¿Cuántas personas serían capturadas por homicidio? Debemos señalar que no es, digamos, un motivo de orgullo, ni mucho menos, que en los últimos años, con esta captura, sumamos 32 vinculados a homicidios que se han registrado en los últimos siete años en hinchas. Si les quisiéramos con esto, ojalá fuera la última captura y que ojalá esta sea la última muerte. Ya tenemos que recordar que esta semana que está finalizando, igualmente fue capturado el autor del homicidio registrado en inmediaciones del Transmilenio a la altura del barrio Ricaurte. Con ello, una vez más, le estamos diciendo a los colombianos que su policía está perfectamente comprometida, que no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que el fervor por el fútbol colombiano se nos vaya a ver empañado. General, ¿y qué es el fútbol que se ha encontrado en la fútbol? Bueno, en horas de la mañana, en horas de la madrugada, en el municipio de Flandes, y detalles puntuales los estaremos entregando más adelante. Muchas gracias.